Hace dos días, Sergio Sepúlveda compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que ha generado polémica entre sus seguidores, debido a la forma en la que se dejó ver el conductor de Venga la Alegría. En la instantánea se puede observar a Sergio con el rostro lleno de polvo blanco, acto que desató un sinfín de comentarios negativos pues lo tacharon de «drogadicto», e incluso lo compararon con Maradona. «Esta es la cara de la alegría. Buena tarde para todos», escribió junto a la imagen. A pesar de que el conductor no aclaró la situación, ese mismo día el programa terminó con la sección El Harinazo, que consiste en jugar piedra, papel o tijera y quien pierda recibe un puño de la mezcla en la cara, por lo que con esto quedó resuelto el malentendido. Let's blockades, guay.